Autoridades estatales, municipales, militares y dirigentes de organizaciones civiles conmemoraron este día el 210 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. Ricardo García Campos, representante de la gran logia amazónica michoacana Lázaro Cárdenas, fungió como orador oficial y realizó una reseña del ilustre personaje mexicano, destacando sus aportes a la vida democrática de nuestro país como presidente y reformador. El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, junto con otros funcionarios, depositaron una ofrenda floral a los pies de la escultura del Benemérito de las Américas, que se encuentra en el centro histórico de la capital michoacana para posteriormente montar una guardia de honor. Para Cuasar TV, César Hernández.